y hola chicos cómo están espero que también sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal si como no leen el título estamos jugando en la universidad esto es un modo que implemente yo para darle más diversión en el juego así que comencemos estamos aquí en nuestro primer partido en la universidad creo que este será nuestro primer turno versus luz gonzález vamos a ver cómo nos da entonces cómo se explica a ustedes este es un modo para darle más diversión en el juego así que ya vamos a pasar hoy en nuestro primer turno la tercera base que he creado yo aquí en la universidad pero este internacional dominicano vamos a ver si consigo un buen contrato digámenlo ahora hay fao es una tercera base internacional que sé que va a conseguir un buen contrato así que vamos a seguir metiéndome en la universidad no la bajo vamos a ver qué es lo que picha picha que no te va a doler déjamela ahí hay fao vamos a ver deja caer algo en el medio deja caer algo en el medio le dimmo bien a eso se quedó se quedó un elevadito otro turno el bate tenemos ahora vamos a ver cómo nos va el prospecto aquí josué valdez en la universidad la universidad de new york ya ustedes saben pichillo abajo pichillo abajo pichillo abajo vamos perdiendo 2 a 0 le dimmo bien por segunda vamos a ver qué es lo que hago en primera buena 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 jugada defensiva de segunda base vamos allá lo que yo quería en turno la defensa vamos a ver cómo nos va la defensa y mejor tercera base de la universidad de new york ya ustedes saben propieto internacional un rolling controlado en primeros el propieto que pueden ver en la calidad si has llegado a esta parte del vídeo es porque te ha gustado así que suscríbete comparte y dale like que todo eso es gratis mi gente así que sigan Aquí tenemos otro turno, vamos a ver si damos el primer hit en la universidad aquí ahora Dos buenos contactos pero no hay hit todavía Vamos a ver si la dejas acá en el medio Vamos a ver, ay si, demasiado adelantado mi gente Demasiado adelantado Repítemelo Ajá, le dimos Ahí cayó el primer hit de nosotros en la universidad mi gente, ya usted sabe Ya somos casi mente graduado en la universidad Elegible para entrar Primero hit Ya ustedes saben, guarden esa bola por favor, guardenla Ajá, guardenla Pero miren que va a recibir la bola de nosotros El manager más mayor del mundo, Ronnie Linares Sammy el de manager, miren Miren, miren Fue un poco llameado, si Pero cayó, el primer hit Estamos allá, estamos en primera Estamos perdiendo todavía Me voy a robo Me voy a robo, me voy a robo Bueno, esa vaina se fue buena Para tercer en alta Gente, entonces hay primera, vamos allá Sí, miren Un azul, Julián a batear Un ahogu Gente, entonces en primera, vamos allá Con un elevado a la cena Con un elevado a la cena Bueno, aquí dio Un elevado Que mierda Y hasta aquí ha sido el video de hoy Mi gente Espero que les haya gustado Si se han suscrito y le hagan un nuevo like Y hasta la próxima Ya tú sabes Se pueden unir al canal Y también pueden aportar por play Y para lo que están interesados Así que Hasta la próxima